Días pasados El hacerlo al mediodía, un domingo al mediodía Es ahora lo más práctico Nos hemos acostumbrado a la seguridad que da la luz Por lo tanto la gente se acerca a estas reuniones tan bonitas Que tienen un encuentro de amigos, de colectividades En este caso hay muchos italianos Pero va cualquier tipo de persona Van argentinos, españoles, porque se baila de todo tipo Y en este caso estuvo animado por Ferrara Este conjunto musical realmente maravilloso Que usted va a ver algunas imágenes Junto con Alessandra que canta como los dioses Y acá nos los saludos, sabemos que nos está viendo Alessandra, te felicito realmente Lo sabés como te aprecio a vos y a Ferrara por supuesto Y a los muchachos también, este baterista que tienen Y luego por supuesto Oscar Torlucci Que hace una recreación de Roberto Sánchez Entre comillas Sandro Dentro de mi humilde y modesta opinión Creo que es uno de los mejores Sandro que he visto Después de la muerte de Roberto Sánchez Realmente lo que hace Oscar es una maravilla Un parecido increíble que Dios le ha dotado de este parecido Encima lo hace muy bien Y logra que las chicas, que las damas Que les ha encantado a Sandro Hasta soñaran por un ratito con aquel Roberto Sánchez Que hemos conocido Y las chicas disfrutaron ese momento de ilusión tan lindo Que no lo tuvieron la oportunidad en su momento Hoy lo tienen en Jalicicacua Nuestras felicitaciones Jalicicacua Recchluss con aquel Chufo No, Chufo Jalicicacua Jalicicacua Corte y cuba Más información Las chicas disfr Turbo la軍 Así que despegamos Some como ¡Gracias! 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 Y les dejo un fuerte abrazo para todos ustedes. La verdad que este hombre nos colmó el corazón. Un día lo conocimos allá en Berbedere y cuando bajó del escenario le dijimos Nosotros estamos cocinando en la Sociedad Italiana de San Martín, donde es usted. El domingo estoy con ustedes. Yo dije que iba a venir, ¿entendés? Si acá no vino, nunca vino, iba a venir para mí. Vino, vino. Vino y saludó a todo el mundo. Una persona humilde, con un corazón grande, que hay que desearle suerte para toda la gente. Pues me dice, ¿usted qué necesita? Nada, soy de matanza. ¿Cuánto? Los van a pasar por Cablevisión. Y si no, después nuestro amigo lo va a subir a YouTube. Me piden los datos que yo se los doy bien tranquilamente. Y se van a ver todos ustedes reflejados en esa hermosa pantalla. Muchas gracias por estar con nosotros. Y se van a ver todos ustedes. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!